La revolución Hoy me desperté, con más ganas de volver a hacerlo Voy a seguir mis metas hasta cumplir mis sueños Que a mi familia y a mis hijos nunca les falte un techo Después pa' el dealer, a ver en qué carro yo freno No sé si compramos un Lamborghini Pero primero la casa pa' mi mamá Tengo que cuidarme de los bonos Y de los haters que me quieren ver atrás Estoy viviendo la vida como que un rasta No me importa nada, tengo que gocear Tengo que cuidarme de los bonos Y de los haters que me quieren ver atrás Yo vengo de atrás, nadie me dio nada Solo le agradezco el apoyo de mi fan Y a los productores, también el equipo Que fueron parte de este plan El mundo es mío, como Tony No me olvido de que me dio pan Cada vez que miro la muñeca sonrío It's my time No sé si compramos un Lamborghini Pero primero la casa pa' mi mamá Tengo que cuidarme de los bonos Y de los haters que me quieren ver atrás Que me quieren ver atrás Estoy viviendo la vida como que un rasta No me importa nada, tengo que gocear Tengo que cuidarme de los bonos Y de los haters que me quieren ver atrás Que me quieren ver atrás La charla El muro es la revolución Que lo va Uno se cura Y puede que le sale natural La revolución Tengo que cuidarme de los bonos No sé si compramos un Lamborghini Pero primero la casa pa' mi mamá Y de los garava Adiós Yo lo hago